Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Ghost of Tsushima Quise continuar aquí porque hay rumores de que a veces no se puede continuar con la historia Entonces vamos a continuar con el siguiente capítulo Mucha suerte con tu tío Jugu, te ves bien Venceremos al Khan y al cobarde Ryozol Pondremos sus cabezas en lo alto del castillo Pero no puedo sin tu ayuda Cuenta conmigo Me enteré de tus proezas cuando estaba apresado Tus métodos brutales Impulsivos Sin honor Hice lo que debía Por ti Ya lo sé, Jugu Y siempre estaré en deuda Pero no puedes continuar así Todo Tsushima nos ve como guías Debemos salvar al pueblo juntos Como samurais ¿Qué pasará con Yuna? Me salvó la vida y ayudó a liberarte Solo quiere una salida segura de la isla La tendrá cuando los mares estén libres Solo si me ayuda a recuperar mi castillo Gracias, tío No creo que le guste la chica No creo que le guste la chica ¿Está en una obra? Sí, señor Simura Debería ver a los demás Mi folga está lista Disculpe No tiene lo que necesitamos para esto Su espada Esto es todo lo que tengo Esto es todo lo que tengo Gracias, tío Gracias, tío Muy bien, gracias Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí No sé si puedo agarrar lo que olvidé Arriba Sube 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 Bien Comprevenzo Pase Ok Ok Con permiso Con permiso Con permiso Ok Para la otra entonces No, para acá No, era aquí No, era aquí Ok Vamos para abajo Rápido Ah, mira Hay más cosas Ok 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 Ya Bueno, vamos para abajo Rápidamente ¿Dónde estamos? Aquí estamos No Baja 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 ¿Cómo salía? Rápidamente Ah Ah Ya no me acuerdo Ok Ok Ahora vamos Otra vez para abajo Nuevamente para abajo Nuevamente para abajo Sí Aquí están todos Listo A ver rápidamente vamos a Mejorar la katana Y nos vamos ¿Dónde está? A ver A ver Señor Masako Señora Masako No Noticias de los asesinos de tu familia La cacería continúa Varios nombres me llevan a Toyotama No tendrás que buscarnos sola Pero cuando haya que recuperar el castillo de Shimura ¿Contrae con tu espada? Ahí estaré Y destruiremos a nuestros enemigos Sí Como debe ser ¡Defenso Sakai! ¿Cómo van las defensas? Lentes Pero ganaremos tiempo cuando la forja funcione Buen trabajo Los dos Lo que necesiten Señor Sakai Su espada merece lo mejor Y mi dinero Y mi dinero Rápidamente Vamos para acá Rápidamente Vamos para acá Rápidamente Sakai Ok Yo aquí está Tu arco fue crucial sensei ¿Tiene novedades de su aprendiz rebelde? Oí rumores de una arquera japonesa en el bando mongol de Akashima Tiene que ser tu bue Voy a ver a los sobrevivientes cerca de la costa Tal vez sepan algo Nos vemos ahí sensei Tiene mi palabra Ok Ok Vamos Llevemos a todos Adiós ¿Qué dijo tu tío? No creo que le guste Shimura Shimura te dará paso a la isla principal Si nos ayudas a recuperar el castillo No es mi lucha Es la pelea de todos Si demuestras tu valía Shimura te recompensará Lo prometo Señor Sakai Ya es el rato Típico de un samurai Nunca te dan un respiro Si tenía cara de que iba a pasar eso Si tenía cara de que iba a pasar eso Hora de ir a Toyotama señor Sakai Ya no hay cuente Pero los mongoles no conocen el camino que hemos ido Por aquí Tío Perdón por no liberarte antes No tienes por qué disculparte Kim ¿Qué clase de hombre es el Khan? Una bestia astuta Conozco a su clase Pura ambición sin honor Aprendió nuestro idioma Te mantuvo con vida ¿Qué quiere? Quería que lo ayudara en la conquista Ofreció riqueza Poder Con cumbinas ¿Qué traicionarías a tu propio pueblo? Ese insulto me basta para matarlo Cuéntame de la mujer que te salvó la vida Yuna es valiente, real Buena guerrera Y Shikawa la llamó ladrona Es un poco ruda Pero tiene buen corazón Deberías ser más cuidadoso con tus amistades También confiaste en Dios Las próximas batallas van a ser aguas Tengo que confiar en los míos Tienes todo mi apoyo Y el de Yuna No lo sé No lo sé No lo sé Vámonos ahora Vámonos ahora Ya habían atacado granjas en el suelo Pero esto no es la venganza del campo ni escape Hay que salvar las granjas que quedan Tenemos que sobrevivir al infierno No lo sé 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 Una cabrón cantada No lo sé Pues que No lo sé No lo sé Escribirte Me ¡Suscríbete! 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 Ok, distancia de viento Ok Ok, distancia de viento 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 Ah ¿Qué? Ok, distancia de viento 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 Ok Ok, distancia de viento 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 Ok, distancia de viento